Hoy en el recorrido provincial, la Escuela Superior de Administración Pública de SAP está realizando capacitaciones en ocho municipios seleccionados de las provincias de Guarenta y Comuneros, entre ellos el municipio de Pinchote. Estas capacitaciones brindan asesoría a las personas que aspiran a los diferentes cargos públicos de elección popular con el fin de que estos líderes puedan servir con mayor conocimiento y argumento. La Escuela Superior de Administración Pública viene programando para este año, 2015, una serie de talleres por los diferentes entes municipales sobre lo que tiene que ver con todo el proceso democrático y coyuntural de Colombia en este año. De manera especial se han escogido ocho municipios de Santander, de las provincias de Guarenta y Comunera, para esta capacitación. ¿Qué es lo que está buscando la Escuela Superior de Administración Pública? Fortalecer el Estado Social de Derecho. Ustedes saben que Colombia, en su Constitución Nacional, nos dice y declara que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, pluralista, participativo. Y por eso la Escuela Superior de Administración Pública se une a los entes territoriales tratando de cualificar a los líderes. En nuestras comunidades hay mucha gente que está trabajando por el bien, por el desarrollo, que está liderando procesos, que está comprometido con la democracia y por eso la Escuela Superior o la Universidad del Estado viene prestando estas cualificaciones, estas capacitaciones, para que cada día nuestros líderes puedan servir mejor, puedan servir con mayor argumento, con mayor conocimiento a las comunidades. Continuando con el recorrido en horas de la mañana de este miércoles 22 de julio, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Claudia Llanet Arzategui, de 32 años, quien había sido arrastrada por las aguas del Río de Oro el martes en la tarde en el municipio de Girón, tras un torrencial aguacero. Nos percatamos por el aviso de los aves de rapiña y algunos caninos que habían por acá en la zona, entonces por descartar decidimos dar un vistazo en toda la zona para localizar y al fin la encontramos. De acuerdo a la labor de búsqueda aparece ya sobre la orilla del cauce, sin signos vitales lógicamente, la mujer hacia el sector de Café Madrid. Las condiciones del cuerpo, pues se encuentra completamente desnuda, está entero el cuerpo, no hay ninguna complicación, al parecer tuvo golpes por el arrastre del agua.